saludos muy buenos días próximo al doble sueldo y al que ya se lo dieron debe gastarlo de forma como se dice medida porque viene el 24 y en el 31 y vienen los reyes buenos días para todos este es el segmento de videojuegos y tecnologías móviles lisandro rueda el bumper finalmente para playstation 4 minecraft vendrá con cross play para que usted pueda disfrutar se decía no que la actualización no va a llegar va a llegar a todas partes esto es lo más reciente que tenemos para todos ustedes minecraft en playstation 4 finalmente se está actualizando a la edición unificada de peck rock el 10 de diciembre la nueva actualización permitirá el juego multiplataforma en la xbox one pc windows 10 nintendo switch android ios gear vía hasta ahora playstation 4 los juegos de minecraft en playstation 4 tendrán acceso a todas sus compras y progreso y la actualización está disponible de forma gratuita minecraft es una edición importante en la lista de juegos de cross play dado que 480 millones de jugadores con 112 millones de jugadores activos mensuales minecraft apareció recientemente en youtube rewind como uno de los videojuegos más vistos en youtube y cambiando a otras informaciones esta vez en el mundo de la tecnología si eres poppy o guaguaguá esta información sé que te va a gustar en el 2021 el iphone vendrá solamente inalámbrico sin conexiones line con ninguna conexión todo va a ser inalámbrico desde la carga los audífonos oye chequea lo que tenemos se trata del puerto line en el cual según cuo desaparecerá de los equipos de apple en los próximos años según señala la compañía de cupertino presentará un nuevo modelo de iphone totalmente inalámbrico puesto no contará con ningún puerto físico para cargar o conectar periféricos y accesorios exteriores finalmente cuo señala que todos los modelos menos el de 4.7 pulgadas llegarán con face id pantallas o led y soporte de redes de 5g estarán disponibles la segunda mitad del año mientras que el de 4.7 pulgadas según llegará bajo el nombre de iphone se 2 aparecerá en la primavera del 2020 entrando en el mundo de los videojuegos eso que usted ve en pantalla el scarlet estas son algunas de las especificaciones que usted va a tener va a correr a 12 teraflops si 12 teraflops significa que eso va a ser de acuerdo con fuentes cercanas a los planes de microsoft anaconda está buscando tener cerca de 12 teraflops de poder computacional comparado con los 6 teraflops de la xbox one y los de 1.4 de la xbox one es log chat supuestamente tendrá 4 puntos teraflops y será posicionado como la entrada más económica a la siguiente generación tanto el log chat como anaconda supuestamente tendrán 8 núcleos en el cpu con un procesador de 3 puntos gigahertz varias mejoras técnicas y optimizadas harán que anaconda tenga un nuevo desempeño hasta 4 veces o 5 veces mayor que la xbox one x se informa que anaconda garantiza al menos 13 puntos en giga de memoria ram para juegos con 3 giga destinado al sistema operativo esto va en par con los previos rumores de que microsoft está trabajando en una versión económica de scarlet si claro que si hicieres pop y guau 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 yo sé que esta noticia a ti te gustaron y si no vamos a disfrutar gran parte de la programación que tiene conexión 32 y vtb canal 32 hasta una próxima ocasión recuerden en el 2021 su celular su iphone no va a tener conexión por ningún lado y minecraft ya tiene esa sensación de que la vas a tener en el playstation 4 si dentro de poco se me cuidan sigan jugando y sigan disfrutando de la belleza de lo que es estar vivo que viva la vida